El panorama cultural de Baracoa ha sabido resguardar su patrimonio cultural e identitario. El mes de enero sirvió de agasajo para rendirle honor al más universal de los cubanos, José Martín, con actividades donde los talleres de creación y manualidades de la Casa de Cultura Cecilio Gómez Lambert fueron el espacio para la formación de valores a los más pequeños de casa. Tras recorrer más de 120 comunidades rurales del Alto Oriente Cubano, la Cruzada Teatral Guantanamo-Baracoa por 33ª ocasión regala sonrisas a los baracoesos. Desde 1903 hasta el 2023, la peregrinación más longeva de Cuba con 120 años, en homenaje al desembarco de Antonio Maceo y una veintena de patriotas por Playa de Duaba, permite que los baracoesos recorran alrededor de 4 kilómetros para llegar al lugar donde se resta el año del hecho. Con un fogón aborigen español, un ajiaco de Kiribay, Nengón, palmito, leche de coco con cangrejo, bacán y el río miel, dieron paso a la 45 edición de la Semana de la Cultura en Baracoa. En la Semana de la Cultura Baracoesa, donde se demostraron nuestras más genuinas tradiciones danzarias, agrupaciones como Danza Libre de Guantánamo, Bararrumba y el grupo portador Kiribay Nengón, permitieron que la cultura no muriera. El simposio Duaba, un desembarco necesario, con exponentes de Baracoa y Mía, Guantánamo y Santiago de Cuba, creó expectativas y visualizó cuánto se ha hecho y falta por hacer por la cultura y la historia. El encuentro de Tres Heros, la Calle de las Tradiciones, también formaron parte del programa cultural. La Jornada de la Cultura Cubana se apoderó de las calles de la villa más antigua de Cuba y refugió la danza, las artes plásticas, el teatro, con agrupaciones como Oráculo y Los Plásticos. Llega el verano y las comunidades se hacen protagonistas del patrimonio cultural y culinario de la primera villa. Muestra de ellos fueron el Festival de la Almendra, el del Guapén, el de la Farola y el de los Balceros del Toa en su 20 edición. La ciudad de Entre Ríos vivió en este mes de agosto la 26 edición de la Fiesta de las Aguas, dedicada a los 45 años de ser proclamada Baracoa Monumento Nacional y junto a ello los 512 aniversarios de ser fundada Baracoa el 15 de agosto de 1511. Este año 2023 no llegó a Baracoa el Festival Chocolate con Café, pero compañías como el Circo Nacional de Cuba, La Colmenita, el baracoaes ausente y Orlis Pineda con acompañamiento musical de la Orquesta Baracoa dieron vida y esperanza a los primados. Baracoa tiene grandes potencialidades, siempre habrán retos. La vida es dialéctica pero todo continúa, así seguirá marchando Baracoa en este 2024 en cuanto a cultura.